Agentes de la Comisaría Tercera de la Ciudad de Encarnación lograron recuperar una computadora portátil que había sido denunciado como hurtado el miércoles último. La recuperación ocurrió el día sábado, el hurto agravado ocurrió el miércoles, se denunció el jueves en hora de la tarde. El mismo, y se trata, la persona que entró en el local gastronómico, acá de la zona gastronómica, de la playa, se llama Roberto Carlos Villagra. Él hace 15 días lo estuvo, lo mismo hecho, que entró en Biosur, estuvo privado de su libertad acá en la sala de seguridad de la Comisaría Tercera. Entonces, el local donde volvió a entrar, él el día miércoles tiene cámara de circuito cerrado. Pero, él no tuvo ningún miedo de eso, entró, consumió bebida alcohólica y algunas comidas que sobró allí, ¿verdad? Y según la denuncia, faltó 20 litros, o sea que 20, o sea que dos cajas de cerveza que él consumió ahí, según el circuito cerrado, ahí adentro del local, ¿verdad? Cuando que, el día siguiente, el propietario de este local vino a hacer su denuncia y atrajo la filmación y cuando nosotros vimos ya le identificamos plenamente al que entró allí, ¿verdad? Entonces, el día viernes, esta misma persona volvió a entrar en la gobernación acá, en Encarnación. Ahí fue sorprendido por los guardias, ¿verdad? Y fue entregado a la Comisaría Cuarta. La Comisaría Cuarta pone a disposición de ese hecho al fiscal de turno. Entonces, yo también informé al fiscal de turno de lo acontecido acá en la... Entonces, allí se produjo su detención y ahora está guardando reclusión acá en la Comisaría Tercera. Entonces, él mencionó dónde llevó el no bus, también que llevó del local gastronómico, llevó ahí en la terminal para una reparación. Entonces, por indicación de la fiscal, fuimos nosotros a hablar con esa persona y entregó voluntariamente el objeto robado que se trata de la notebook. Los intervinientes llegaron a un local de venta de accesorios de celular y servicio técnico, ubicado en la zona del microcentro de la ciudad, y lograron la recuperación de la notebook, propiedad de Rubén Vera.